Bienvenidos a un nuevo video, este va a ser un video un poco diferente a los que les suelo grabar va a ser mi maquillaje ideal de verano, el maquillaje con el que saldría si pudiera salir normalmente así que vamos a empezar con la base de maquillaje, esta base de maquillaje Lure es una de mis favoritas para utilizar en verano porque tiene consistencia muy ligera, la cobertura es media y es construible, puede ser muy ligera también y aquí me di cuenta que apliqué temas en mi lado derecho entonces lo empecé a pasar a mi lado izquierdo con la brocha estoy utilizando una brocha de cabeza plana, me ha estado gustando mucho utilizar este tipo de brochas con bases últimamente y aquí nada más voy a estar difuminando y difuminando y van a poder ver mejor la cobertura que tiene y también el terminado porque es un terminado semi mate, queda un poquito luminoso pero aquí lo van a poder ver mejor en lo que sigo difuminando hasta que la base quede bien puesta y este es el terminado que tiene la base, me gusta mucho combinar una base ligera con un corrector de alta cobertura y este corrector de la marca It Cosmetics al principio se siente un poco pesado y también no tan fácil de aplicar por eso lo agarro con los dos dedos para calentarlo un poco y que pueda ser más fácil difuminarlo con mis dedos este sí no me gusta aplicarlo con esponja ni tampoco con brocha, siempre con los dedos es la mejor forma que he encontrado que funciona y la cobertura es muy alta y aquí también nada más voy a estar difuminando, esta es la parte más tardada para mí difuminar mi corrector para que no se me mueva tanto y este es el terminado de las dos cosas, base y corrector combinado, queda un poco luminoso por eso lo voy a sellar con un polvo traslúcido este polvo de la marca Laura Mercier me gusta mucho como queda debajo de los ojos porque es un polvo muy finito y no acentúa ninguna línea debajo y también se ve como si la piel estuviera suavecita y solamente lo voy a poner debajo de los ojos un poquito en mi nariz pero para el resto del rostro voy a sellar todo con este polvo Tarte este sí matifica totalmente, agrega un poquito de cobertura y este lo voy a poner absolutamente en toda mi cara y lo siguiente es arreglar un poco mis cejas voy a estar utilizando el lápiz browis de Anastasia y siempre lo primero que hago es peinarlas hacia arriba mis cejas les hacen falta pelitos y también de algunas partes no tiene tanto color por eso Just for Men para barba lo he estado utilizando en mis cejas y me ha estado salvando últimamente así que lo único que hago aquí es rellenar y seguir la forma que tiene mi ceja siempre empiezo por la parte de atrás para hacerla más oscura atrás y más clara en frente entonces siempre voy de atrás hacia adelante y es lo único que hago con ella y después aplicar un gel que ahorita les enseño cuál es el gel que voy a estar utilizando es de la marca MAC y este gel tiene color y también tiene fibras entonces voy a estarlo aplicando en todas mis cejas peinándolas en la dirección en la que deberían de ir los pelitos y ahora el siguiente paso para seguir con los ojos es aplicar un bronceador como sombra voy a estar utilizando este de la marca Chanel, es su bronceador Soleil Tan es en crema, es un bronceador totalmente diferente a todos los que he utilizado y lo único que voy a hacer es concentrarme en el exterior más que nada y en la línea donde abre mi párpado para que se me vean los ojos un poco más grandes de lo que en realidad los tengo, esto me encanta hacerlo en verano cuando sale el sol y cuando quiero que mis ojos se vean un poco más grandes y también mi piel más bronceada combino el bronceador como si fuera una sombra y aquí nada más voy a estar difuminando y difuminando hasta que quede bien puesto ese bronceador el siguiente paso en mis ojos es aplicar algo brilloso y voy a estar utilizando esta sombra en barra de la marca Laura Mercier se llama Caviar Stick es una de mis sombras favoritas para el diario porque no se tienen que preocupar para nada de la aplicación es muy sencilla y también es metálica y me gusta mucho el terminado que tiene entonces la aplico directamente de la barra y se aplica muy fácilmente y una vez que seca ahí se queda durante todo el día por eso también es muy buena para utilizarla en días calurosos voy a darle un poco más de definición a mis ojos y voy a aplicar una sombra en polvo para esto agarré mi MAC Fix Plus y lo puse en la brocha y de las sombras utilicé de la marca Lure el cuarteto Wise y lo único que hice fue agarrar la sombra más oscura y empezarla a aplicar como delineador aquí no me preocupo mucho de que el delineador quede muy perfecto o una línea totalmente derecha porque después la voy a estar difuminando nada más intento aplicarla lo más pegado posible a la línea de mis pestañas y después agarro una brocha grande para difuminar y la empiezo a difuminar hacia arriba y también hacia un lado nunca llevándola hacia abajo tengo que enchinar mis pestañas antes de aplicar el rimel y lo que hago para enchinarlas es primero hacerlo en la raíz y después enchinarlas un poco en la punta y después ahora sí vamos a la aplicación de rimel y voy a estar utilizando un rimel nuevo para mí es de la marca Yuya y este rimel me lo recomendaron muchísimo en Instagram esta es la segunda vez que lo utilizo y es un rimel muy interesante lo tengo que seguir utilizando pero aquí van a poder ver el resultado mejor mis pestañas siempre se bajan con rimel que sea base agua este no estoy segura si es rimel a prueba de agua pero mis pestañas no quedaron nada mal ahorita van a ver mejor los resultados y aquí me doy cuenta de que empiezo a hacer caras raras siempre cuando me aplico rimel y así es como quedaron mis pestañas díganme aquí en los comentarios qué les parecen vamos a seguir con el bronceador y voy a regresar al bronceador Chanel en crema y lo voy a estar agarrando con una brocha que me gustó demasiado pero esta brocha venía en una de mis cajitas Boxy Charm es muy fácil de aplicar productos en crema con ella y vean el color de este bronceador me gustó demasiado como se mezcló con mi tono de piel y también es muy fácil de difuminar y aquí solamente lo voy a estar aplicando en mis mejillas como si fuera rubor y bronceador al mismo tiempo y también en mi frente y un poco debajo de mi barbilla lo que queda en la brocha que fue prácticamente nada lo voy a poner a los lados de mi nariz muy ligeramente pero prácticamente no quedó nada ahí lo que voy a estar utilizando para mezclar ese bronceador va a ser un rubor de la marca MAC y este rubor es un rubor mineral que tiene destellos en la fórmula entonces lo voy a estar aplicando muy ligeramente llevándolo hacia donde puse el bronceador pero sin meterme mucho en el área de las mejillas para que no se quite totalmente el bronceador y nada más voy dando pequeños toques en mi mejilla luego en la otra, en la nariz y en la barbilla para tener más ese look de sol bronceado en mis labios voy a estar aplicando un delineador muy subestimado este es de la marca Lure y es mi segundo delineador ya me terminé uno me gusta demasiado este color es perfecto para el diario también para dar ese efecto de labios que han estado tiempo en el sol no sé si los han visto pero me gusta mucho ese color en general es un color muy bonito para el diario y nada más lo voy a aplicar en todos mis labios y también los voy a rellenar con ese color y después voy a estar aplicando un gloss para dar un efecto de labios un poquito más grandes y también más hidratados voy a estar utilizando este gloss de la marca Soiva y nada más lo voy a aplicar ligeramente la mayoría del maquillaje en este video nada más fue de dar toquecitos o aplicarlo ligeramente y ya con eso termino mi maquillaje ahora sí este es el maquillaje terminado díganme aquí abajo en los comentarios qué les pareció muchísimas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto en el siguiente video Bye Chau 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 Gracias.